Vale chicos, y dos a un nuevo video para el canal Estamos aquí en Fortnite Battle Royale Y bueno chicos, estamos aquí en una partida más para el canal Vamos a intentar caer por aquí atrás Para asegurar la partida más que todo Vale, por ahí van a latifundio, tío ¿Pero qué tiene latifundio? Que le gusta tanto a la gente, si no hay luz Vale, vamos a caer por aquí Cae bastante peña por lo visto Pero nosotros no nos achantamos a eso, compañero Hay un cofre, nice Vale, vamos a caer Gente Ya no he ido, vale Ya por lo menos que no llevo escopete No voy a hacer nada, tío Vale, porque aquí arriba igual hay escopete Así que, perfecto Chay, para no chill, me diré que no, por favor ¡Mierda! ¡Mierda! compañero esto me interesa más esto lo tiramos por aquí esto por acá ¡Halo! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Pam! 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 Así llegamos más rápido, chicos, y bueno... ¡Genial! ¡Ey! ¡Desde espalda, chicos! ¡Desde espalda! ¡Ya sabía que me venía alguien por aquí! ¡Uff! ¡A eso que se ha llevado! ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos el video! ¡Bienes! ¡Gracias! 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 Buenísima gente, buenísima La verdad es que por su culpa me voy con menos vida Encima no me dejes culo el caldón Encima no tenía culito Encima no tenía culito No, no, tío, por favor, no me digas eso, tío, por favor Hombre, no me jodas, tío, de verdad, en serio, eh Es un indeseable, tío, que lo sepas, eh Por qué no le disparas al otro, tío, que está ahí al lado tuyo Con tu colega, por favor Tiene que ser a mí Venga, hombre, ya, te vas a dar mapusaco, tío Chivas, me viene la tormenta, lo que me faltaba, tío A ver cómo salgo yo de esta compañera Y ya, te vas a dar mapu Bueno tío, no tenemos molestias de nada prácticamente tío, ojo, se la colamos, a ver, ojo, se la colamos, se la colamos, no, ¿verdad? Bueno tío, ¿losíamos o nada gente? Bueno tío, ¿losíamos o nada gente? Compañero, ¿dónde está? Por Dios Bueno, está por ahí atrás Por favor que no me caes nadie ahora tío Bueno, por favor, vale Vale, ya sé que aquí no quedará la zona, pero bueno O si tenemos suerte sí, ¿sabes? Vale, tres personas chicos, ahí hay loot Ahí también hay loot Buah, ahí hay gente en esa montaña, espero que si paséis Por favor tío, que no me metan un deslipazo, por favor Gracias por verlo Tío, no me molaría quedarme aquí Vale, ahí hay gente, ya lo tenemos confirmado Vamos, pero que nos lleva la ventaja Pero de lo que no nos lleva, ¿eh? Tío, las tres personas que quedan no hacen absolutamente nada De serio Vale, vamos a pegar un buen headshot No Buah tío, nos hemos hecho pupa tío Es que salí de ahí No, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Dios, ese colecto sí que me paso cerca, ¿eh gente? Es que salí de ahí compañero, sí o sí, ¿eh? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dios ¿Qué hago? son camperos todos solamente me queda este tío que está aquí y el que tenemos ahí atrás nos está reventando la vida entera no me lo creo que me faltaba vale a ver si se mata entre ellos tío que es que no me la quieren jugar tienen los dos danza cohetes y tengo una mierda de vida tío por la caída de mi oja, exacto vale, se viene Gigi, chicos, pensaba que queramos otra persona y al final no quedaba nadie, tío no quedaba absolutamente nadie, chicos Gigi, chavales, Victoria va a funcionar si es de quien, nada más espero que hoy os haya molado un montón si es así, dejadme un buen like suscribiros a donde estáis y hasta la próxima